¡Para hoy! ¡Cocinamos! ¡Nos panes rellenos! ¡Ah, qué sabrosos! Todos adotando que este bellezón del Sabrosón ya va empezando. ¿Estás bien? Estoy bien. Eso. Te la andaba haciendo de tos. Ya lo solucionamos. Ahora, por favor, ¿sabe qué? Esta fundita va a comprobar nuevamente que cocinar sabroso puede ser muy barato. Sí, es cierto. Teniendo como protagonistas a quiénes. Al Nopalito. Exacto. Aparte, pon el nombre de México en alto. Eso, papito. Nopal, baby, por favor, así es como usted lo va a pedir en su mercadito, en supermercado. Siempre lo va a encontrar. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer, Chavi? Una vez que se suaviza y se cuece perfectamente, tenemos esta magia. Carlitos, mucha atención porque tú me vas a seguir. Por acá colocamos primer nopal. Clásico relleno, que es su... Jamón. ¿Puede ser de cerdo? Sí. ¿Puede ser de pavo? Claro. Sin duda. Y ahora llega un queso que grita fuerte. ¡Viva Chihuahua! ¡Que viva el queso! Le enseñé 300 veces, Copi. ¡Ay, no lo dije bien! 300 veces. ¡Que viva Chihuahua era no! ¡Ay, no me dejaste terminar! Debe decir que viva el queso ¡Chihuahua! Bien, Carlitos, esto salió increíble. Ahora, por favor, acérquese de yitadón para que hagamos esto juntos. Vamos a hacer una magia que es lograr colocar. Solo coloca otro nopalito y va a atravesar perfectamente con el surcido invisible de la abuela. Como si le hiciéramos un disfraz. Exactamente. O sea, es un changuis. Un changuis. Bien, papito. Un changuis de copal. De forma notoria para que usted después los pueda retirar. Si no, la tía Memelas se le cae el puente y se enoja mucho. Ay, saludos a la tía Memelas. Sí, muchos saludos hasta el Ignacio Zaragoza. Ahora, ya tengo por acá que sus claras montadas a punto de turrón. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer por acá, familia? Bien esponjosa. Vamos a hacer que lleguen hasta el punto de turrón. Carlitos, por favor, veamos qué dice el diccionario de hoy sobre este término. Punto de turrón. Punto de turrón. ¿Sí sabes leer? Sí, échame música de turrón, por favor. Y dice, punto de turrón. Es el punto más alto de aireado al batir claras, logrando un tono blanco opaco y que, jaja, al voltear el tazón donde se baten, quedan adheridas sin resbalarse o caer. ¡Eso, papi! Y vas a hacer la pena. Miren, hoy no ando haciendo la prueba. Hoy no andamos de prueba porque el calor no nos podemos... Ay, andas bien temerario. No, no, no. Pero ¿saben qué sí vamos a hacer? Seguir con nuestro capeado tradicional de la abuela. ¿Qué vamos a hacer? Hasta que lograron ese punto máximo de aireado, entonces vamos a colocar las yemas. Y de una vez que su... Salecita. Y después integramos perfectamente. Miren, no es por nada, pero esta batidora de mano me ha salido muy buena. Como 14 años conmigo. Me la gané en un concurso de la school cuando me tocó estudiar gastronomía y vea qué buena me salió. Mira, qué bueno. Para que vea que le salen buenas estas soñas. Es vintage, ¿no? ¿Cuánto tienes con ella? ¿Un rato? Sí, ya algunas décadas. Ahora, papi, ¿qué vamos a hacer capear? Ya lo sabe. Quitarle la humedadcita. Eso. ¿Con qué, compi? ¿Con qué le quitamos la humedadcita? Con harina, con su harina. Eso, con su harina. Y después viene una segunda escala que va a ser ponerle botarga a nuestro nopel. Vean nada más esa nube. Una nube bien. Y ahora que estuve en París agarré botarga, fíjate. Y no me la puedo quitar. ¿Dónde la has quitado, compi? Papi, te dejo eso ahí. Por favor. Que no se me vaya a quemar. Lo cuidas, lo cuidas. Mientras tanto, ¿saben qué viene una película del cine de oro mexicano? A ver, tú. Se trata de salsa roja con morita. ¡Uy, cariño! Muy sencillito. Ya los ingredientes nos esperan bien cociditos en agua. Llega con nosotros patrón de México. ¡Jitomate! Eso, compi. Aromáticos por excelencia. Cebolla y ajo. Buenísimo. Y ahora una participación muy especial que es su chile. Chile morita. Eso, bien. Ya lo sabe, un chile seco ahumado que le da un tono picante, pero también cierta dulzura. Y, por supuesto, compi, antes de eso, bien hecho. ¿Te acordaste? Sí, me acordé. No nos puede faltar que su sal y su... Pimienta. Pimienta, qué sabroso. Y una vez que le colocamos la pimienta, entonces sí... Ay, anda bien para allá. Compi, ves que de por sí andamos bien justos. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ya, ya, mira, ya, ya se hizo. Ahí está. Andamos bien justos. ¿Y la licuadora? Oh, no. Suena así. Una vez que licuamos una salsa, en realidad, con muy poquitos ingredientes, la vamos a llevar a calor. Pero eso no es todo. Esta fundita siempre se rifa. ¿Qué? ¿Con frijoles? Porque vamos a agregar tan solo los frijoles sin caldo. Ah, los chispioles que te gustan, Miray. Para lograr que se integre ese sabor y solo tengamos ahí los tropiezos de qué? De su frijol. De frijol. ¿Los qué dijiste? Los chispioles son buenos. ¿No les gustan, muchachos? Siempre acompañar con unos frijoles. Chavos, por favor, la última prueba. Quiero que ustedes me digan si esta fundita logró comprobar que se puede comer sabroso y barato. ¡Hacemos uno, chavos! ¡Hacemos uno! Vean, por favor, ya no se espera nuestro nopalito bien. ¡Ah, baby! Ya no nos asustaste. ¡Tanima, gracias! Tenemos tanta paz en el alma. ¡Hasta luego! ¡Ven a ser, polinesios! Oye, amigo, ¿cómo sé que ya quedó? Porque tiene un tono bien doradito. ¡Has bronceado! Bien doradito y bronceado. Ahora sí, vamos a cerrar como lo hacemos en esta fundita. ¡Para hoy presentamos nopalitos rellenos! Oye, yo presento a Benny y Beto. Pásenlo, por favor, a probar que son nuestros invitados de luz. Por favor. Oye, la burla nos está ensaboreando y no nos comparten. Mira, a ver, voy a pasar el tenedor. ¿Van a querer probar? ¡Suscríbete al canal!